¡Hoy me adoptó la familia de Verde! ¡Pero no va muy bien! ¡Ay, por Dios! ¡Solo mírate! ¡Eres tan adorable! ¡Mamá, no quiero una hermanita! Bueno, yo quiero una hija. ¿Qué te parece eso? No quiero otra. ¡No! Creo que tener una hermanita será muy bueno para ti. ¡Eso debería irme! ¡Sí! ¡Mejor vete de aquí! ¡Margo! ¿Qué te pasa, Verde? ¡Basta! ¡No hice nada! ¡No te atrevas! ¡Eso está mal! ¡No, por favor! ¡Ya basta! ¡Tener una hermanita te enseñará a ser un buen hermano mayor! ¿Saben qué? Están distraídos. Así que solo me iré y... ¡Oh, vaya! ¡¿Qué diablos es eso?! ¡No! ¡Aléjate de mí, por favor! ¡Ah, es Luis! ¡Mamá conoció a Luis, mi hermanito! ¿Luis? ¿Luis? ¿Cállate? ¿Este es Luis, tu hermano? ¿Quiere...? ¡Oh! ¡Un abrazo! ¡Hola! ¡No quería un abrazo! ¡Escuchen todos! ¡Vengan aquí! ¡Vengan! ¡Un abrazo familiar! ¡Oh! ¡Wow! ¡Un abrazo! ¡Qué bonito! ¡No estoy asustada! ¡Luis! ¿Qué te dije sobre golpear a la gente? ¡Acaba de morderte! ¡Ah, bien hecho, Luis! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Hermosa cara! ¿Qué me hiciste, pequeño fenómeno? ¡Oh! ¡Míralo adorable! ¡Qué te ves! ¿Qué? ¡Empezas a tomar la apariencia de verde en tu ascozalto! ¡Oh, adorable! ¿Hana se convierte en parte de la familia amigo iris verde? ¡No puede ser! Quizás seas una buena hermana después de todo ¡Ay, lo dije! ¡Vas a tener todos nuestros poderes! Espera, ¿de veras? ¡Ven! ¿Conocerás a papá? Está bien, conozcamos a papá No tengo de otro ¡Qué bien! ¿Estás por aquí? ¡Zep! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ahí estás! ¿Dónde? ¡No lo...! ¿Es él? ¡Sí! ¡Se camufla muy bien! ¿Qué está pasando? ¡Ay, por Dios! ¡Es horrible! ¡Conocer a tu nueva hija! ¡Su nombre es Hanna! ¡Hola! ¡Soy Hanna! ¿Una nueva amigo iris? ¡Oh, espera! ¡Oh, oh! ¡Hueles como a uno! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Los está destruyendo tanto! ¡No es mala! ¡No es mala! ¡Veamos su video! ¡No puedes verla! ¡Pero pronto será una de nosotros! ¡No tengo miedo de atacarme! ¡Baja del árbol! ¡Oh, por Dios! ¡Quiere matarme! ¿Acaso vuelo a fuego? ¡Basta! ¡Ella será un amigo iris! ¡No, no, no, no! ¡Debo salir! ¡Oh, un momento! ¡Estoy transformándome! ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Mi pierna! ¡Ah! ¡Me parezco masa verde! ¡Claramente se convierte en verde! ¿Podría calmarse, señor? ¡Oh, vaya! ¡Perdón por eso! ¡Mira lo que hiciste! ¡Incendiaste todo! ¡Oh, no pasa nada! ¡Sólo son daños graves! ¡Sí! ¡Causaste muchos daños aquí! ¡Quizá necesitemos otra casa! ¡Ah! ¿Saben qué sería genial? ¡Hacer un cuarto seguro para esconderme de ellos! ¡Sí! ¡Hagamos una casa como familia! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me parece una gran idea! ¡Será muy divertido! ¡Empecemos! ¡Papá, no pises a Luis! ¡No! ¡Luis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¿No es un laboratorio de rojo? ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No le importará! ¡Sí! ¡Quizemos la arena! ¡Empecemos a rediseñar esto! ¡Oh! ¡Esto será genial! ¡Oh, guau! ¡Están destruyéndolo todo! ¡Bueno! ¡Adiós, computadora! ¡Luis! ¡No quites la arena! ¡Mami la destruye! ¡Oh, vaya! ¡Espero que después no me convierta en una rata o algo así por esto! ¿Por qué lo haría si no es un color? ¡Ah! ¡Pues no sé! ¿Por qué destruí su laboratorio? Duda mucho que le guste el científico loco en lo que será. ¡Pero si tiene como siete! ¡No se enojará por uno! Bueno... ¿Por qué Luis no ayuda? Está tomando la siesta. No lo molestes. Es un bebé. ¿Qué esperas que haga? ¡Oh! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Luis! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me haré mi propio dormitorio junto a las ventilas! ¡Espero que mi plan de escape funcione! A ver... ¡Ah! Bueno, creo que primero debería empezar haciendo espacio para la alfombra. ¡Para cambiar el...! ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Todo está sobre lava! ¡Sí! ¡Ten cuidado, Hannah! ¡Qué horror! ¡Es malo para mí porque soy ciego y no...! ¡No! ¡Perde! 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 ¡No! 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 ¡Salta! 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 ¡Ah! 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 ¡Menos mal estás bien! ¿Qué tal mi diseño? Nada mal para un ciego, ¿verdad? ¡Bien hecho, hijo! ¡Ah! ¡Gracias, papá! ¡Ah! ¡Sí! ¡Luce bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No se parece! ¡Es verde! ¡Pero no se parece! ¡Ah! ¡Está genial! ¡Bien! ¡El piezo está completo! ¡Y ahora mi cama! ¡Miren eso! ¡Un bonito espacio verde! ¡Empezaré a colocar mis paredes para tener privacidad de esta aterradora familia verde! ¡Ah! 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 ¡Hana! ¿Sí, papá? ¡A mi oficina! ¡Oh! ¡Estaba lista! ¿Oficina? ¿Tienes una? ¡Está en progreso! ¡Tenemos que hablar! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Dime qué onda! ¡He llegado a notar que solo el 13% de tus espectadores está suscrito a tu canal! ¿Qué? ¡Solo el 13% está suscrito! Y si el porcentaje no crece y nadie más se suscribe, voy a... ¡Papá, por favor, escucha! ¡Ya les he pedido que se suscriban! ¡No te enojes! ¡Haz que se suscriban! ¡Ya te dije! ¡Su intento no es mi culpa! Hola, mis Doki Doki Dacys. Quería decirles que muchas gracias por los 800.000 suscriptores. Para celebrar, comeré huevos con tocino verde por el episodio verde. ¡Vuelve al trabajo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Luis, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Luis! ¡No molestes a tu hermana! ¡Sí, no me molestes! ¡No quiero tener que... ¡Ay, no, Luis! ¡Perdón, perdón! ¡Era broma! ¡Lo siento! ¡Ten! ¡Ya no tengo más comida! ¡Oye, tranquilo! ¿Quieres un... bloque de concreto? ¡Hana, hiciste llorar a Luis! ¡Mira! ¡Concreto! A los niños les gusta, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Yo adoraba el concreto de niño! ¡Oye, no! ¡No! ¡Luis! ¡Pues, ¿qué crees? ¡Tengo escaleras, tonto bebé malvado! ¡Cálmense ustedes dos! ¡Estoy escuchando varias palabrotas por ahí! ¡Mamá, tu hijo trató de encerrarme! Bueno, es tu hermano. ¡Oye, Hana! ¡Ah! ¡Dime, Verde! ¿Qué te parece la alfombra verde que puse? ¡Ah! ¡Ah! ¿Luce bien? Verde, odio decírtelo, pero es azul. ¡Ah! ¡Azul está en otro lugar! ¡Él no está... Con azul quise decir azul... ¡Verdoso! ¡Es hermoso, cariño! ¡Me alegra tanto que también ayudes! ¡Es toda una maravilla! ¡Sí, gran trabajo, Verde! ¡Woo-hoo! ¡Gracias! Puedes cambiarla si quieres. Solo no le digas. Continuaré con mi habitación. Y aquí arriba tendré el perfecto balcón de convivencia para evadir a mi familia de psicópatas. Un buen sofá. Me relajaré. No tendré miedo. Ya saben, de que me maten. Porque estaré aquí. ¡Muy bien, genial! Una gran sala de estar. Y si algo pasa, me iré por las ventilas. Siempre en paso adelante. ¡Excelente! ¿Quién más? ¡Flores! 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 ¿Qué sucede aquí? ¿Y mi laboratorio? ¡Hola, rojo! Familia, amigo iris verde. ¿Qué hacen? De hecho, creo que fue azul. Porque íbamos a quitar la alfombra. ¿La alfombra es azul? ¿Azul? Sí, él. No nosotros. También construyó lo verde. Actúa raro. ¡Ah, ya estuvo! ¡Azul, iré por ti! ¡Eres un... ¡Ven aquí! ¡Ah, gracias al cielo! ¡Qué suerte que es un tonto! ¡Sí! Y se cree un científico. Muy bien. Me voy a decorar mi lindo dormitorio. A ver... Empezaré colocando un estante por aquí. Después pondré todo tipo de lindas cosas verdes para decorar. Ah, veamos. Tengo una genial pared decorativa de bambú. Muy de moda. Muy chido. Oh, también tengo mis libros. Porque siempre leo mis mangas favoritos todo el tiempo. Ah, ¿qué sucede aquí? Oye, verde, ¿qué haces? No puedo pasar. Yo solo... No tienes por qué pasar. Es mi dormitorio. ¡Fuera! Verde, esto no es para ti. Ve, tienes tu propio dormitorio. Ya no me queda más concreto verde. Tranquila, cariño. Ve a bañarte. Ve a bañarte. Tampoco es para tanto. Bien. Lo haré luego. Como sea. Arreglaré otras cosas. ¡Miren este lugar! Se ve increíble. Nuestro espacio de comida. La cocina. Hecha para gente alta o también amigos iris. Y qué estudio de papá. No entren. Pero no puede ver. Si entro no lo sabrá. De veras no entren. ¡No lo provoques! Reglas de papá. Uno. Papá lo sabe todo. Dos. Tomen agua. Pensé que escondía algo. No, no. ¡Casi me atrapa! ¿Quién estuvo viendo mis reglas? No hay nadie ahí, querido. No seas paranoico, ¿sí? Estuvo cerca. Muy bien. Quiero decir, muchas gracias, Verde. Pero la verdad, este lugar se ve genial. ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Y no me alcanzarán en mi balcón! ¡Ya lo saben, amigos iris verdes! ¿Piensas en voz alta, linda? Oh, perdón, papá. Mamá, ¿qué hacemos aquí? ¿Y por qué espiamos a Azul? ¡Es hora de la escuela! Debes aprender a espantar como todo, amigo iris verde. ¿Qué? Un momento. Podría espantarlo, pero es demasiado fuerte. ¡Oh, no, no, no! ¡Muy deshacerlo! ¡Míralo engullando tanta comida! ¡Es aterrador! ¿Estás asustada? Bueno, sí. ¡Claro que sí! ¡Pues lástima! ¡Velve! ¡No golpees a tu hermana! ¡Oh, vaya, Azul! ¡Oh, gana! ¿Qué haces aquí, eh? ¡Oh, solo estaba... ¡Oh, llegaste justo a tiempo! ¡Me acabé mi comida y quería un bocadillo! ¡Espera! ¡Oh, espera! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Ven aquí! ¡Espera, Sol! ¡Oh, no! ¡Soy muy débil! ¡Tú puedes, cariño! Creo en ti. Bueno... ¡Vas a morir! ¡No saldrás de esa! ¡Silencio, verde! ¿Saben qué? Si al final terminaré siendo verde, ¡me convertiré en eso! ¡Qué diablos! ¡Soy más alta! ¡Me transformé! ¡Oh, ven aquí, pequeña mequetrefe! ¡Oh, no! ¿Pero qué? ¡Tengo poderes de los amigos iris! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Apagan las luces! ¡Ah, tranquila, mamá! ¡Lo tengo! ¡Fuera, luces! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Está oscuro! ¡No puedo ver nada! ¡Mira quién se quedó a oscuras! ¡Chana, no seas así! ¡Déjame comerte solo un poquito! ¡Vaya, vaya, vaya! Si no vas a comer este coco, ¡entonces yo te voy a atacar! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¿Tienes miedo? ¡Deberías! ¿Qué harás? ¿Usar la salida de emergencia? ¿Salida de emergencia? ¡Eso no estaba, pero debe servir de algo! ¡Bien! ¡Sí, apaga, Luis! ¿Luis? ¡Aléjense de mí, fenómenos verdes! ¡Adiós! ¡Oh, por Dios! ¡Hana! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Muchas gracias! ¡No pensé que lo asustaría tanto! ¡Quizás sí encaja un poco! ¡Sí, Hana! De hecho, eso fue impresionante. ¿Y verás? Creo que deberíamos ir más allá y espantar a todo el pueblo. ¿Espera qué? ¡Ah! ¡Sí, muy bien! ¿Saben? Ya practiqué bastante por hoy. ¡Sí, eso era práctica! ¡Ahora serán los humanos! ¡Oh, no! ¡Vengan, vamos! Bueno, supongo que seguiré la tradición familiar en esto. Mamá, ¿de verdad tenemos que espantar al pueblo y asustar a todos? ¡Sí! ¡Esto será muy divertido! Mira, espantaste a Azul. Ahora es el momento de espantar en serio a los humanos. Pero, escucha, mamá, no doy tanto miedo. Solo mira lo graciosa que me veo. ¡Ni siquiera puedo asustar! Buena broma, querido. ¿Estabas en el techo del restaurante? Sí, ¿ves, Hana? Para espantar a alguien, solo debes tomarlo por sorpresa. ¡Ah, Dios! Incluso alguien tan adorable como yo puede causar mucho miedo con las condiciones adecuadas. ¡Claro! Bueno, está bien si insisten. ¿Por qué hay tanto alboroto ahí afuera? ¡Ah! ¡Ahí viene Fletcher! ¡Todos escóndanse o nos verá! ¡Camuflase! ¡No nos verá si parecemos un árbol! ¡Deja de gritar! Yo no tengo árboles. No le pedí a Chillo que los plante o algo así. ¿Cómo? ¡Que no nos vean! ¡Arruinará mi negocio! ¡Los árboles no sirven! ¡A la gente no le gusta! ¿Qué? Hana, si nos descubren por ti, te golpearé. ¿Qué? ¿Por qué ese árbol se mueve? ¡Oye! ¡Reconozco esa odiosa voz donde sea! ¡Nos descubrió! ¡Gana! ¡No! ¡Ya nos vio! ¡Mierde! ¡Voy a destruir este lugar! ¡Ay, por Dios! ¡Espera qué! ¡Ese tipo da miedo! ¡Dinomita! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Toma eso! ¡No, no, no, no! ¡Mi restaurante! ¡Mi café de mí! ¿Por qué también lo haces? ¡Esto será muy divertido! ¡La biblioteca! ¡No! ¡Hasta por favor! ¡Sí! ¡Destruyan al pueblo! ¿Por qué hacen esto? ¡Chicos! ¿Por qué quieren destruir al pueblo? ¡No estamos espantando al pueblo, Kana! ¡Esto será fantástico! ¡Oigan, escuchen! ¡Deténganse ahora mismo! ¡Ya basta! ¡Sí! ¡Basta! ¡Le encheraste a un... ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso dolió! ¡Escuchen! ¡Si no harán caso y seguirán atacando al pueblo, tendré que detenerlos yo misma! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Deben dejar el pueblo en paz! ¡Escúchenme! ¿Cómo pudiste atacar a tu propia madre? ¡Mira, Hana! Entiendo que no seamos exactamente como quisieras, pero la familia siempre va primero. ¡Vamos, chicos! Pero... ¿Y tú? ¡Quizá aprendas algo! ¿Ah? Pero... ¿Familia de verde? ¿Qué es esto? ¡Rayos! ¡Se volvieron locos! Pero revisaré el disco que mamá me dio. Bueno, veamos qué tiene. Al parecer me abrirá los ojos. ¡Déjenme en paz! ¿Qué sucede aquí? ¡No, basta! ¿Qué pasa? ¿Por qué se burlan de verde? Pensé que éramos amigos, que éramos amigos, Siris. Oye, mira cuántos dedos tengo. ¡Oh, Dios! Están siendo crueles. Ah, es que... No, no puedo ver. ¡Ya basta! ¡No me molesten! Eres tan patético. ¡Qué cruel es! ¡Eso es horrible! ¡Aléjate! ¡Llorón! ¡Me largo de aquí! Bueno, verde puede soportarlo, ¿no? Siempre ha lidiado con eso. Ahí está. ¡Oh, rayos! Esos tipos son malos conmigo. Creo que no doy miedo después de todo. Espera, se ve muy alterado. ¿Verde? ¿Papá? ¿Verdé? ¿Cómo estás, verde? Oh, cariño, ¿qué tienes? Te oímos llorando. No, no estaba llorando. Solo quiero ser el amigo iris más aterrador. Pero a veces es difícil. Oh, tranquilo. Lo sé. Quizá no sirvo para esto. No digas eso, hijo. Sé que es difícil, cariño. Sí, hagámoslo. ¿Te parece bien? ¿Hacer qué? ¿Qué hacen? Podemos asustar a todos por ti, así te sentirás mejor. ¿No es así? Sí. Ah, sí. Vamos. ¿Quieren asustar a todos para subirle los ánimos a verde? ¡Oh, me arrinconaron azul! ¿No crees que puedes burlarte así de mi hijo? Sí. ¡Eso estabas haciendo, por Dios! ¡Wow, le están dando una buena lección! ¡Detérense! ¡Que lo mereces! Esto es demasiado. ¡Ay, por Dios! Es demasiado. ¡Wow! Sí que... Me largo de aquí. Sí que lo sientes. ¡Lo siento! ¡Déjenme en paz! Gracias, rayos. ¡Qué gran familia! ¡Ya se aseguraron de que verde sea el más aterrador! ¡Oh, mamá, papá! ¡Hicieron llorar a azul! ¡Fue increíble! ¡Ay, no! ¡Oh, fue sencillo! ¡Es un cobarde! ¡Gracias por defenderme! ¡No fue nada, cariño! Mira, prometemos ser los amigos iris más aterradores y que nadie volverá a molestarte nunca más. ¡Wow! ¿Qué? Son la mejor familia del mundo. ¡Oh, un abrazo! ¡Un abrazo! Quizá los malinterpreté. Bueno, no deberían destruir nada, pero lo hacían por ayudar a verde para que nadie vuelva a molestarlo. Vaya, debería disculparme con ellos. Bien, debo ir a disculparme. ¡Me siento terrible! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Por qué todo está tan callado? ¡Chicos! ¿A dónde fueron todos? ¿Qué les pasó? ¡Luis! ¡Luis! ¿Qué haces ahí arriba? Ah, ¿y esto? ¿Me diste un libro? ¿Nota de azul? Oh, bien. Querida Hanna, me llevé a la familia de verde porque siempre causan problemas. ¡Nunca volverán a salir! Firma azul. Posata, también iré por ti. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Debo encontrarlos! ¡Todo esto es mi culpa! Hubiera podido ayudarlos. Bien, Luis, deprisa. Busquemos a mamá, papá y verde ahora mismo. Ah, veamos. Deben estar por aquí, ¿verdad? ¡Oh, azul! Oh, Hanna. ¿Viniste a rendirte? Sí, claro. ¡Toma esto! ¿Crees que puedes hacerme esto? ¡Sí, creo que puedo hacer esto! ¡Ya soy más fuerte! ¡Soy parte de la familia de verde! ¡Deben temerme! Y si eso no basta, ¡toma esto! ¡No! ¡Me rindo, me rindo! ¿Me vas a decir dónde está nuestra familia ahora mismo? Está bien, toma eso. Así verás dónde están. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Oh, por Dios! ¡Alguien, ayúdenos! ¡Están enjaulados! ¡Debo liberarlos de inmediato! ¡Por Dios! ¡Azul, tarado! ¿En dónde están? ¡Ya te lo dije! ¡Al final del pasillo! ¿Por ahí? Entiendo. ¡Vamos, Luis! ¡Salvemos a los demás! ¡Verde! ¡Hanna, eres tú! ¿Estás bien? ¡Voy a sacarte! ¡Oh, qué alivio! Espera, ¿y mamá y papá están en otra jaula? Sí, se los llevaron. Hay un círculo de parkour ahí. ¿Circuito de parkour? Sí, debes salvarlos. Yo no quepo ahí. Espera, ¿no puedes entrar? No, no puedo. Depende de ti, Hanna. ¡Ay, rayos! ¡Muy bien, aquí voy! ¡Duele, duele! ¡Luis, ¿qué haces aquí? ¡No es seguro para ti! ¡Hanna, ¿eres tú? ¡Mamá! ¡Ahí están! ¡Vamos, sigamos! ¡Hanna, confío en ti! ¡Eres la mejor hermana! ¡Ah! ¡Wow! ¡Por favor, sácanos de aquí! ¿Luis? ¿Qué haces aquí? ¡No es seguro para ti! ¡No podré cruzar! ¡Soy muy pequeña! ¡Moriré! ¡Luis, ¿qué haces? ¡Ah! 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 ¡Me convertí por completo en verde! ¡Ay, Dios mío! ¡Mírate! ¡Te ves igual a tu hermano! ¡Ah! 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 ¡Sí, falta poco y salvaré a mamá y a papá! ¿Cómo le va? ¡No lo sé! ¡Está abajo y no puedo verla! ¡Tranquilos ya casi! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Muy bien! ¡Voy a liberarlos! ¡Oh, sí! ¡Hazlo por favor! ¡Ah! ¡La jaula se rompió! ¡Vamos, amor! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ten cuidado! ¿Están bien? ¡Ahora lo estamos! ¡Lamento tanto no haberles hecho caso antes! ¡Estoy feliz de ser su hija! ¡Oh! ¡Y estamos felices de tenerte! ¡Sí! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Volví a la normalidad! ¡Ay, Dios! ¿Y ese olor? ¡Oh, no, 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 no! ¡No te pongas así en un momento como este! ¿Por qué no esperas a que salgamos de aquí? ¡Ella huele a un mano! ¡Creo que es hora de que me vaya de aquí! ¡Ja, ja, ja!